Bien, revisemos este balance. En Antioquia se registraron una muerte, cuatro personas heridas, 73 capturas y 104 vehículos incinerados en los cuatro días del paro armado decretado por el Clan del Golfo. Las autoridades esperan que poco a poco vuelva la normalidad al territorio. Para el gobernador Aníbal Gaviria, las acciones de los ilegales ya fueron controladas y poco a poco se retorna a la tranquilidad. El restablecimiento de la actividad comercial en algunos de los municipios del norte, en algunos municipios del Bajo Cauca, en algunos municipios del Urabá. Productos como la leche ya empiezan a salir de las fincas y llegarán a los municipios que sufrieron las consecuencias del paro ilegal. Parte de la tropa que está llegando se lleve al norte para que pueda facilitar la llegada de las fincas y de los municipios al eje vial de la troncal de Occidente. El mandatario regional advirtió que lo sucedido debe servir para que precisamente no ocurra lo mismo en el futuro. Esto tiene que llevar a una consolidación de todas las estrategias para fortalecer el control territorial del Estado colombiano. 73 personas capturadas y 104 vehículos incinerados es el balance de cuatro días de paro armado.